Hoy te vamos a recomendar 35 series turcas en español completas. ¡Empecemos! Número 35. Coraje de mujer. Kadin. Es un drama centrado en la mujer, el amor y la supervivencia. La protagonista Bajar es una joven viuda con dos hijos. Bajar tuvo una infancia dura, pues perdió a sus padres cuando tenía 8 años y después a sus abuelos. En el momento más duro de su existencia, se enamora de Zarp, con quien más tarde se casará y tendrá dos hijos, Nizam y Doruk. Sin embargo, Zarp fallece y deja un vacío en Bajar que no sabe cómo llenar. La protagonista tendrá que aprender a vivir con este vacío pues no está preparada para llenarlo con otro amor. Con el paso del tiempo, Bajar descubre que su marido no está muerto. Zarp está casado, pero cuando se vuelven a ver, los sentimientos entre ambos vuelven a surgir. Un terrible suceso hará que la relación de Bajar y Zarp se rompa por segunda vez. Yo te diré algo realmente importante. No interesa ganar o perder. Lo que importa es besar a la mujer más hermosa del mundo que tiene los mismos zapatos. Bueno, era algo así. Número 34. Zenet. Zenet in Gosyaslari. Zenet fue abandonada por su madre cuando apenas era una bebé, por lo que fue criada por su abuela. Años más tarde, a pesar de sus antecedentes pobres, Zenet ha trabajado duro para convertirse en la mejor estudiante de su clase de arquitectura. Después de su graduación, la madre de Melissa, su mejor amiga de escuela, le ofrece el trabajo de sus sueños en su exitosa empresa. Allí conoce a Selim y a medida que se sienten atraídos el uno por el otro, él comienza a recordar a Zenet como el amigo de la infancia que había olvidado hace mucho tiempo. Su relación no es bien recibida por la madre de Melissa, quien planea que su hija se case con Selim. Sin embargo, hay fuertes razones de creer que la madre de Melissa también sea madre de Zenet, cuando descubre una marca de nacimiento en el cuello de Zenet. Mamá, dime princesa. Esta es la amiga de la que te hablé, Zenet. Así que ayudaste a mi hija con el proyecto. Quería darte las gracias. De nada. Melissa dice que te criaste en un orfanato y que eres la número uno de la promoción. Felicidades. Número 33. Selim, un amor inolvidable. Gesserin, Krali, Ceci. Asis es un millonario empresario de Turquía. Vive junto a toda su familia en una gran mansión de Estambul. Después de la muerte de su esposa, ha dedicado toda su vida a su querida hija Ezra. Por otro lado, con ellos también vive Kartal, un huérfano que fue criado por Asis como un hijo. Lo que no sabe Kartal es que Asis, quien lo crió, fue el hombre que mató a su padre. Él se convirtió en la mano derecha de Asis y se casó con su única hija Ezra. Sin embargo, Mert, el verdadero hijo prodijo de Asis, envidia a Kartal por tener más privilegios que él. En un viaje en Grace, Francia, una perfumera llamada Selim conoce a Kartal. Se enamora y vive en un intenso y fugaz romance, pero Kartal se ve obligado a dejarla y continuar su matrimonio con Ezra. Los años pasan y la vida de Selim se cruza con Asis, quien por primera vez sentirá algo especial después de la muerte de su esposa. Quiero que estés siempre a mi lado y no dejaré que nadie te aleje de mí. Abrázame. 32. Una casa para Azul. Jetim. La historia comienza cuando Azul es enviada al orfanato después de que su madre fue arrestada por un delito que cometió. En ese lugar harán nuevas amistades. Todos ellos comparten la habitación en un orfanato a cargo de Mahir, un hombre quien dejó su vida atrás para cobijar a niños sin familias y ayudarles a encontrar un hogar para ellos. Mahir decidió fundar el orfanato y se ha asegurado de encontrar la familia adecuada para cada huérfano que llega a la que ha denominado la casa de los niños. Es en ese hogar donde los huérfanos descubrirán que la vida puede ser difícil, pero no tiene por qué ser imposible siempre y cuando estén junto a las personas que quieren. 31. Traición secreta. Stiletto Vendetta. La serie nos narra la vida de cuatro amigas que un día le realizan una broma pesada a Oya, una compañera del instituto que tras ser humillada por sus amigas trató de quitarse la vida. Después de este suceso, Oya desaparece sin que el resto de sus compañeras supiese las consecuencias de esa broma cruel. Años más tarde, Oya se entera por la radio de la muerte del director del antiguo instituto. Por ese motivo, Oya acude al funeral donde se reencuentra con sus tres amigas, ya casadas y con hijos. En ese momento, Oya decide crear un plan de venganza. Te ves bien. Después de tantos años. También se ven bien ustedes. Qué gusto verla, ¿verdad? Sigues tan hermosa como siempre. Y te voy a decir algo, Oya. Honestamente te hemos echado de menos. Número 30. Pájaro soñador. Erkensi Kuz. La historia gira en torno a Sanem, una joven de un barrio humilde de Estambul que sueña con ser escritora. Pero cuando su familia le hace creer que la entregarán en matrimonio a su vecino Muzafer si no encuentra empleo estable. Desesperada, busca empleo en una importante agencia de publicidad gracias a su hermana Leila, que es la secretaria de Emre Divit, hijo del dueño. Por otro lado, conoceremos Khan Divit, el hermano mayor de Emre. Es un fotógrafo muy guapo que regresa para la fiesta de aniversario de la empresa. Allí le revelan que su padre tiene una grave enfermedad. Su padre le encarga que dirija la empresa. En dicha agencia, Sanem se enamora de su jefe Khan, pero no lo acepta. Durante la fiesta de aniversario en una ópera, Sanem entra accidentalmente en el palco donde se encuentra a oscuras con Khan, quien la besa apasionadamente en la oscuridad confundiéndola con su novia. Tras marcharse, Sanem se da cuenta de que se ha enamorado perdidamente de aquel desconocido, con el que decide llamarlo Albatros. Sanem queda atrapada entre el amor de dos hombres, Albatros, a quien ama sin conocerle, y Khan, a quien odia sin aceptar que ha empezado a sentir cosas por él. Aunque no sospecha que se trata de la misma persona, Khan, que pronto se enamora de ella y descubre que es la mujer a la que besó en el palco. Número 29. Infiel, Sadakatsis. La serie se centra en Asia, una doctora de éxito que tiene una vida perfecta con su marido y su hijo. Sin embargo, esta envidiable vida que cree tenerse derrumba cuando encuentra un pelo rubio en el pañuelo de su marido. Todo cambiará cuando más tarde descubra que su esposo tiene una aventura con una mujer más joven que ella y además está embarazada. Ella deberá elegir entre salvar su matrimonio o vengarse de su marido infiel. Número 28. Amor de contrabando. Cara para Esk. Amor de contrabando es un drama turco en el que Omar es un agente de policía que quiere dedicarse a los casos de homicidio. Se le asigna un asesinato en el que se encuentran dos cuerpos sin identificar en lo alto de un acantilado. Sin embargo, cuando Omar llega al lugar y ve que uno de ellos corresponde al de su prometida Sibel, todo su mundo se derrumba. La mujer es hallada al lado de un cuerpo también sin vida de un hombre mayor y rico, padre de Elif, un prestigioso diseñador de joyería. Es en ese momento que saltan las alarmas sobre los posibles engaños por parte de Sibel en la relación con Omar. Pero cuando este agente va investigando más a fondo, descubre que lo que rodea a este hecho tiene unas raíces mucho más profundas. Estoy segura de que nos hacemos las mismas preguntas cada noche. ¿Cómo fue que mi padre y tu novio se conocían? ¿Y por qué los mataron? Tal vez encontremos la respuesta juntos. Número 27. Tormenta de pasiones. Oile Virgueser Samanqui. Ambientada en la década de 1960, la serie nos cuenta la historia del capitán Ali Akarsu y que pasa la mayor parte de su tiempo lejos de su familia. Mientras está afuera, su esposa Semile cuida a sus cuatro hijos. Un día llegó de regresar a casa. Semile encuentra una carta que revela que su marido tiene una amante extranjera llamada Caroline. A partir de ese momento, nada permanecerá igual en la familia Akarsu. Número 26. El legado. Legacy. La serie se centra en Yaman. Es un hombre muy rico de Crimea, pero no puede deshacerse de los efectos que vivió en el pasado. Yaman nunca perdona a su madre que los dejó y se fue con otro hombre. Después de esta situación, odia a las mujeres y no confía en ninguna. Yaman quiere criar a su sobrino Yusuf como una persona fuerte y despiadada, mientras que Seher quiere tomar a su sobrino y criarlo como parte del legado de su hermana y su padre. Por supuesto, Yaman nunca permitirá esto. Al conocerse ambos sentirán rechazo y odio por lo diferente de sus personalidades, pero con el tiempo se darán cuenta de que ambos desean el bienestar de su sobrino Yusuf y ese odio se convierte en amor. No se quedarán con el niño los Kirimli. No lo harán. Iré por él, papá. Mi hermana me confió a Yusuf. No se los dejaré. Número 25. Convirtiéndose en dama. Gonul Selem. La serie gira en torno a Murat, un hombre de 30 años y es un profesor de música con éxito que nació y se crió en Estambul. Él viene de una larga familia de personas respetadas, ricos y nobles. Por otro lado, conoceremos a Hazret. Por el contrario, nació y se crió en uno de los barrios más pobres de Estambul. Ella es una joven de espíritu libre. Hazret se gana la vida vendiendo flores y ocasionalmente cantando en una banda. Y sin querer un día se cruza con Murat, que escuchó su voz y ven Hazret un potencial que no debe ser echado a perder. Así que decide enseñarle los secretos profundos de la música. Así, Hazret comienza un largo camino para convertirse en dama. ¿Puedes enseñarme a cantar? ¿Enseñarte? Sí. Si tú quieres, lo haré. ¿Cantar así? ¿Pararme así? ¿Respirar así? ¿Así puedo cantar como ella? Sí. Entonces, enséñame a mí. Anoche lo dijiste. No lo dije. Dije que podrías hacerlo. ¿Qué haces? La historia de esta serie nos narra la vida de Aslim, una linda joven que viaja a Ankara para inscribirse en la universidad privada de la que recibe una beca. Ella se encuentra con Osan, el hijo de los dueños de la universidad. Ese mismo día se enfrenta teniendo una fuerte pelea, pero el amor apasionado entre Aslim, la joven ingenua pero obstinada, y Osan, el hombre rebelde y nervioso, dará lugar a problemas que yacen en el pasado de sus historias familiares. La ambición, la arrogancia, las diferencias socioeconómicas, las mentiras y los secretos del pasado destruirán no solo las vidas de Aslim y Osan, sino también las vidas de sus familias. Permíteme ayudarte. No necesito tu ayuda, gracias. ¿Qué? ¿No dijiste que fue mi culpa? Está bien. Si es así, te ayudaré. No es necesario. No quiero que me ayudes, ¿entiendes? Deja de causar problemas. Y mantente alejado de mí. Número 23. Me robaste el corazón. Love is in the air. La serie gira en torno a Eda. Tras perder a sus padres cuando era muy joven, Eda consiguió seguir adelante en sus estudios gracias a las becas. Por otro lado, conoceremos a Serkan, un miembro de una familia adinerada que posee un reputado estudio de arquitectura, además de ser también muy exigente y perfeccionista que antepone su trabajo a todo lo demás y además ser uno de los solteros más cotizados de Estambul. Pero sus vidas cambiarán cuando estos dos se cruzan en el camino. Número 22. El juego de mi destino. Sigue la historia de Aise, quien vive una vida normal con su marido Semal. Sin embargo, debido a deudas y peleas, Semal abandona a su mujer y a sus dos hijos. A la madre le toca sobrevivir sola con sus dos hijos y todo iba relativamente bien, hasta que un día su hija Nergis es atacada por un vecino, causando la muerte al atacante. A partir de ahí, la madre empieza a huir con sus dos hijos. En su huida se cruza con Mahir, una persona que los ayudará en todo lo posible. Sin embargo, en el camino sufren un accidente. Cuando Mahir los acoge en la casa de su familia, se encuentra inesperadamente con su ex marido Semal, que la abandonó hace años. Ahora Semal está casado con Helen, la hija del patriarca de una importante familia de millonarios. También tienen un hijo llamado Ahmed. Por favor, no nos hagas esto. No nos abandones. No puedo decirles que su padre nos ha abandonado. No nos abandones. 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 Número 21. El amor de familia. Visim Hikaye. En la serie conocerás a Phyllis, una linda joven que se vio obligada a cuidar de sus cinco hermanos menores desde que su madre los dejó. Su padre, Fikri, es un hombre alcohólico que causa problemas a la familia. A pesar de que están luchando por sobrevivir en un barrio muy pobre de Estambul, los seis hermanos intentan mantenerse felices. Sin embargo, Phyllis cree que no hay lugar para el amor en su vida hasta que conoce a Varys, un joven que hace cualquier cosa por ella y familia, solo para ganarse el corazón de Phyllis. Aunque por algunas cosas de su pasado lo llevarán a tener problemas con ella. Por ese motivo no va a ser nada fácil para Varys enamorar a Phyllis. ¿Piensas que como tengo dinero tengo la vida resuelta? ¿Y que vivo cómodamente de mi herencia? Lo dices tú, no yo. ¿Y piensas que te iría mejor con algún pobrecillo que hubiera sufrido mucho? Así es. Phyllis, nadie puede cambiar la forma en la que se crió, ni tampoco a su familia. Pues claro. Y tú y yo somos de dos mundos diferentes, como dicen en las series de la tele. Número 20. Omer. Sueños robados. Jarali Kuzlar. Meriem es una joven que ha pasado los últimos cinco años criando a su hermano adoptivo Omer, llegando a trabajar día y noche para que ambos tengan una vida decente. Meriem solo es una adolescente cuando una persona le entregó a Omer su papá, quien lo intentó vender pero fue encarcelado. Poco sabe ella que Omer es el hijo secuestrado de un adinerado hombre llamado Levent Metehanoglu, a quien conocerán inesperadamente. Desde ese momento sus vidas cambiarán para siempre. Es dinero para las medicinas de Omer. Tiene asma, no puedo darte ese dinero. Escucha, no me vengas con su maldita asma. Dame ese dinero. No hay dinero. Número 19. La verdad. Marasli. Selaykun es un soldado retirado de las Fuerzas Especiales Turcas que actualmente es propietario de una librería de segunda mano. La vida cambió drásticamente después de que le dispararan a su hija Celis en un atentado durante un concierto. Un día, la fotógrafa Mahur Turel entra a la librería de Marasli y tras salir de ahí involuntariamente se ve envuelta en un incidente. Presencia el asesinato de un fiscal por parte de Zabaz, Yildirim, un peligroso criminal. La joven es descubierta al tomar fotografías del hecho y es salvada sorpresivamente por Marasli. Cuando Asis Turrell, padre de Mahur y un poderoso hombre de negocios entera de la situación, le pide a Marasli que proteja a su hija de cualquier represaria por parte de Zabaz. Este al principio se niega, pero al descubrir algo que liga a la familia Turrell con el atentado donde su hija fue herida, decide aceptar el trabajo de guardaespaldas con el objetivo de investigar más a fondo. Número 18. Con olor a fresas. Silek Kokuzu. Asli es una pastelera que disfruta de su trabajo. Un día, cuando iba a entregar uno de sus pasteles de fresas, sufre un desafortunado accidente con un desconocido de nombre Burak, provocando que el trabajo de ella se arruine y por consecuencia el inminente despido de ella. Al perder su trabajo, Asli busca alguna solución para continuar pagando sus estudios de universidad, y es cuando su amiga Gonca la invita a Bodrum en buscar de un nuevo empleo, por lo que decide mudarse a la ciudad turística y consigue un empleo importante en un hotel. Lo que no espera es reencontrarse allí con Burak, aquel chico con el que tuvo el desafortunado encuentro, por el que perdió su antiguo trabajo y que para su sorpresa es el dueño del hotel y por lo tanto su nuevo jefe. Tras este nuevo encuentro, Asli descubrirá que Burak es un famoso mujeriego arrogante y completamente distinto a lo que ella busca en un hombre. Puede comprar cualquier cosa solo por tener un gran auto. Por supuesto, cuando vio mi auto saltó frente a mí. Estoy seguro que solo quería mi dinero. El idiota trató de pagarme mi hermoso pastel, como si pudiera compensarlo con dinero. Debe estar acostumbrado a comprar cualquier cosa. Imbécil. Número 17. EL HOMBRE EQUIVOCADO. BEIJENLIS. Osgur Adasoy es un joven adinerado que posee un restaurante y vive una vida algo alocada, ya que ha perdido la fe en el amor y en las mujeres. Por su parte, Esgi es una chica romántica que tras haber sido traicionada por su último novio Zoner, se harta de que sus relaciones no salgan bien y está decidida a conseguirlo y casarse. Así, al ver que no tiene éxito en sus conquistas, esta recurre a Osgur para que la oriente y le dé técnicas con el fin de conseguir al hombre que le gusta y que luego no la deje. A cambio, ella se compromete a acompañarle a la boda de su hermana fingiendo ser su novia, para ayudar a Osgur a deshacerse de las molestas peticiones de su madre a quien le encantaría verlo casado y con hijos. Entre ellos acabará surgiendo una historia de amor. Mira, la forma de ser de las personas depende de la persona con la que estén saliendo en ese momento. Son las mujeres las que convierten a los hombres en lo que son. Así que si un hombre es malo, es porque la mujer con la que está le ha obligado a comportarse así. Claro, las mujeres siempre son las culpables. Oye, lo siento mucho, pero ¿puedes decirme de dónde viene exactamente esta misoginia? ¿Es que no tuviste el amor de tu madre? Número 16. El secreto de Ferija. Adini Ferija Koidun. La serie se centra en Ferija Yilmaz, una joven y hermosa chica que es hija de un portero en barrio de clase alta de Estambul. Gracias a su inteligencia, Ferija gana una beca en una universidad de élite y viste la lujosa ropa de su vecino tratando de parecer rica y encajar en esa sociedad. Ahí también estudia Emir Sarrafoglu. Emir es un heredero adinerado popular entre las mujeres. Apenas Ferija llega a esta universidad, pasa a ser el centro de atención. Ferija y Emir, con el paso del tiempo y varias situaciones, se enamoran. Sin embargo, mientras aquel amor va creciendo, Ferija se ve cada vez más atrapada en sus mentiras. Número 15. Habitación 309. Número 309. La drama de la serie inicia por una coincidencia, en donde dos jóvenes están teniendo una cita ciegas montada por sus madres que cambiarán sus vidas. Lail es una joven con el corazón roto cuyo prometido la ha dejado. Por ese motivo, su madre, afectada por la situación de su hija, decide planear una cita para Lail con un doctor joven llamado Honor. Por otro lado, Honor es un joven empresario que trabaja en la empresa de su difunto abuelo, quien le deja una gran herencia si se casa y tiene un bebé, por lo que su madre también planea una cita para el hijo. La pareja se encuentra cuando Lail pregunta al joven si él es Honor, asumiendo que era el doctor. El empresario también asume que Lail es la chica que esperaba. Tras una noche de alcohol y risas, se despiertan sin recuerdos en la misma cama, pensando que no habían tenido relaciones y deciden no volver a verse nunca más, hasta que Lail descubre tres meses después que está embarazada. Número 14. Amor sin recetas. Tolunay. Nasli es una cocinera aficionada que quiere convertirse en la profesional de la cocina. Así comienza a trabajar como cocinera en la casa de Ferit Aslan, un joven y adinerado empresario de negocios muy exitoso y extremadamente organizado. Cuando ambos se conocen por primera vez, las cosas no empiezan con buen pie. Pero con el pasar del tiempo, entre los dos cambian por completo la vida del otro, teniendo que buscar un equilibrio entre el orden de Ferit y el caos de Nasli. Número 13. Herkai. Amor y venganza. Herkai. Reyyan es la nieta de Sadoglu, una de las familias más fuertes de Midyad. Su abuelo Nasuk es el líder de la familia quien ha estado maltratando a Reyyan. Siempre fue más considerado con su prima Yaren. La razón de esto es que Reyyan no es su nieta biológica. Por otro lado, conoceremos a Miran Alanbey, quien procede también de una familia con mucho poder y este pide la mano a Reyyan en un intento de aliar a ambas familias. Reyyan, tras conocerle, se enamora de él. En su noche de boda sale a la luz un secreto que puede cambiarlo todo, y el pueblo repudia a Reyyan impidiéndole a su abuelo que regrese a su mansión. Todo empeorará más aún con el deseo de venganza que se esconde tras esta alianza. Pero tengo dos nietas en casa. Ahora deben decirnos de cuál está hablando. ¿La hija de Hazar o la de Zijan? Me refiero a la hija del señor Hazar. Reyyan. 12. Te alquilo mi amor. Kiralik Esk. La historia de esta serie se centra en Devne. Es una camarera con grandes problemas económicos y carga con toda la responsabilidad de tu familia, después de que su padre falleciese y su madre se fuese con otro hombre. Por otro lado, Omer está teniendo una desastrosa cita en el restaurante donde trabaja Devne. Para escapar de la cita, finge que la joven es su novia y la besa. Al ver lo sucedido, la tía de Omer Neriman se acerca a Devne y le ofrece una gran suma de dinero para enamorar a su sobrino. Debido a los grandes problemas económicos, la joven acepta y es contratada como la nueva asistente personal de Omer y descubre que es una persona obsesionada al trabajo y muy difícil de contentar. Pero poco a poco se enamoran. La verdad se entrometerá entre lo que parece una relación perfecta. Necesito una chica que haga que él se enamore de ella y se case. A cambio ella ganará muchísimo dinero. ¿Qué más? Pues que la chica tiene que ser pobre. No la entiendo. Ay, ni un poco Lela. ¿Y por qué me cuenta a mí esto? Y tan buena como tú. Tú eres esa chica. Harás que ese hombre se enamore perdidamente de ti y a cambio ganarás muchísimo dinero. Número 11. Amor valiente. Césur Bey Guzel. Suhan, venganza y amor, es una telenovela turca que sigue la historia de amor entre dos jóvenes Suhan Kordulak, una joven perteneciente a una familia adinerada y Césur Alemdar. Un día la vida de Suhan corre peligro y un misterioso hombre que aparece en la vida de la joven en el momento más oportuno. Césur aparece para salvarla. La joven no puede dejar de pensar en el misterioso hombre y rápidamente se convierte en cercano a la familia. Pero lo que nadie sabe es que la venganza corre por las venas de Césur y su repentina aparición no es casualidad. Número 10. Dulce venganza. Tatlin Tikam. Dulce venganza es una telenovela turca que sigue la historia de Pelin, que decide contraer matrimonio con el hombre de sus sueños. Sin embargo, Tolga, su prometido, no va al día de la boda y la joven se queda sola y sin novio en el altar. Pelin, un tanto conspiranoica, decide que este hecho ha sido por lo que le hizo a un chico en su juventud. Pelin recuerda a Tankut, un compañero de facultad tímido y poco agraciado que estaba enamorado de ella y del cual Pelin se aprovechaba para obtener favores y regalos. Tras ser rechazado cruelmente por ella, Tankut decidió abandonar la universidad y que hasta obtener su perdón no lograra ser feliz. Por esta razón, Pelin decide encontrarlo y pedirle perdón para dejar atrás así su mala suerte. Sin embargo, no todo será tan sencillo como cree, ya que Tankut ha cambiado y no es la misma persona que ella conoció en la universidad. Se da cuenta de que ha llegado el momento de llevar a cabo su dulce venganza. ¿No te has visto al espejo? ¿Crees que tú y yo tenemos algo en común? Si tuviera 10 corazones, no te daría ni uno solo. Número 9. La sombra del pasado. Merhamed. Narin es una mujer que ha superado las dificultades y miserias que vivió en su infancia. Se convirtió en una exitosa abogada y en la mejor amiga de Dennis, la hija de una familia muy rica. Dennis tiene una hermana menor, Irmak, que decide dejar su vida en Suiza y regresar a Estambul. Sin embargo, Irmak no regresa sola. Con ella viene su novio Pirat, que casualmente es el primer y gran amor de Narin y que no ha podido todavía olvidarla. Narin deberá enfrentar sus sentimientos por Pirat y, en lo profesional, asumir que Pirat es solo un hombre que también pertenece a su pasado. Pirat. Realmente es él. No era un sueño. ¿Cómo puede ser? Necesito ayuda. ¿Ya te sientes mejor, Narin? Aún te ves pálida. Número 8. El cuento de la isla. Adam Asali. La historia de la isla se trata de una comedia romántica con una dulce y profunda historia de amor. Ali Poiraz es muchacho que vive en la isla, es muy conservador y es una buena persona, pero un poco terco. Un día Poiraz pidió un préstamo para sacar adelante su negocio, mientras que una gran empresa quiere comprar sus tierras y él se niega. Por otro lado, está Hasiran. Es una chica hermosa de ciudad que trabaja en la empresa que quiere comprar los terrenos de Pairaz. La envían a ella a la isla con el objetivo de conseguir información para presionar a Poiraz a vender. Hasiran al comienzo se niega, pero acepta y realiza su tarea sin saber que perjudicaba a Poiraz. Cuando Hasiran comprende lo que ha hecho, tratará de ayudar a Poiraz para que no tenga que vender sus tierras. La vida de nuestros protagonistas cambiará drásticamente, por traiciones y difíciles decisiones. Hay otra propietaria que se fue a Estados Unidos, no se ha vuelto a saber de ella. La buscaremos. ¿Has venido hasta aquí para decirme eso? Sí, lo único que quiero es ayudarte. ¿Por qué? La drama de esta serie inicia cuando Hasred queda embarazada de su prometido Mehmet. Sin embargo, su padre Yusuf no aceptaba la relación que había entre su hija Hasred y su prometido. Por este motivo, logra separarlos y ocultar el embarazo de su hija, la cual supuestamente muere después del parto. La recién nacida es entregada a los sirvientes de la casa. Con el nombre de Bajar, la joven crece sin saber que es adoptada. Ella crece junto a su familia adoptiva y su hermana Efsun, quien la hacen creer que son hermanas. Durante años, el abuelo de Bajar es atormentado por la culpa. Cuando finalmente decide revelar la verdad, el anciano fallece. Luego de esto sucederán muchos sucesos donde Bajar tendrá que descubrir la verdad. Nadie debe saber de la existencia de esta niña. Y Mehmet Miratajan mucho menos. Pero él es su padre. No, no lo es. Ese bebé es tuyo. Llévatela y vete muy lejos. Número 6. Amar es primavera. Kiras Mepsimi. Sigue la historia de Okyu, una joven muy normal que vive con su madre y hermano pequeño cuyo sueño desde que tiene uso de razón es ser una diseñadora de moda. Por ello asiste a la universidad y parece que su difícil camino está cada vez más cerca de cumplirse. Okyu ha estado enamorada de un joven llamado Mete desde que eran niños. Sin embargo, la amistad que tienen pone todo difícil, pues él no es consciente de cómo se siente ella, ya que nunca ha tenido la suficiente fuerza como para declararse y solo la ve como una gran amiga. Para poner las cosas más difíciles, Mete se enamora de la mejor amiga de Okyu. Pero la vida acercará a Okyu con Ayaz, el mejor amigo de Mete e hijo de su diseñadora favorita. Ahora Ayaz y Okyu iniciarán una cómica y divertida historia romántica entre un triángulo amoroso. ¿Estás enamorada de Mete? ¿Qué? Y él no lo sabe, ¿no es cierto? Número 5. La señora Facilet y sus hijas. Facilet Han BX Larry. La señora Facilet es la protagonista de esta historia y es una mujer muy egoísta y egocéntrica para la cual el dinero y el poder es lo principal. Facilet vive con sus hijas una vida con pocos recursos económicos y su sueño no cumplido es hacerse rica. Después de la muerte de su marido, ha pasado grandes dificultades junto a sus dos hijas. Su hija pequeña S es el mayor apoyo de la viuda. Su otra hija Hassan no se lleva bien con su madre y la ausencia de su padre le afecta cada día. S sigue los pasos de su madre y se mueve por varios lugares para conseguir ser famosa y rica. Un día Facilet se encontrará con la rica y respetada familia Gemmén, donde verá una oportunidad de realizar su anhelado sueño de ser rica, pero no será tan fácil. Esta es mi escena. ¡Ah! ¡Maldita ser! ¡Por tu por! ¡Justo el momento del anuncio! Todos en el vecindario nos envidian, hija. Su mala suerte hizo que se fuera la energía eléctrica. Te lo digo siempre y no me escuchas, niña. Lo ves, hay luz en todos lados, menos en nuestra casa, querida. Esto es imposible. Pero es que no lo soportan. Estás celosas de mí. 4. Fugitiva. Zen Anlat Karadeniz. Fugitiva es un drama que busca concienciación social sobre la violencia de género en el entorno familiar. Narra la historia de una joven llamada Nefes que fue vendida de pequeña. Vedat es el hombre de negocios que la compró, una persona con mucho carácter que no deja a Nefes y su hijo vivir en libertad. Mustafa y Tahir, dos hermanos dedicados también a los negocios, visitan a Vedat y este lleva a cabo un plan de fuga con su hijo que ya tenía muy bien pensado con el único objetivo de buscar una vida mejor para ambos. Pero las cosas no salen según lo planeado, pues Nefes se duerme en la parte trasera de la camioneta. Tahir descubre a los dos fugitivos y junto a su cuñada Asiye deciden ayudarlos. Tahir no tiene idea de que entrará en una gran batalla para salvarlos, exponiéndose y cambiando el rumbo de la vida de todos de ahí en adelante. Ya pasó. Papá y mamá tuvieron una discusión, ¿sí? Lo sentimos. Lo sentimos mucho, ¿verdad mamá? 3. Kuzgun. Kuzgun, el cuervo. Rifat y Yusuf son dos policías, los cuales 20 años antes del transcurso de la prisión les llega una oferta de un trabajo ilegal por una gran cantidad de dinero. Yusuf es fiel a sus principios y rechaza el soborno, mientras que Rifat lo acepta metiéndose de lleno en una operación ilegal. Cuando todo se empieza a salir mal, Rifat consigue hacer que Yusuf sea culpable y condenado por sus hechos y le encadenan, falleciendo después en la prisión. El injustamente condenado estaba casado y tenía tres hijos que quedan abandonados y sin vivienda. Después de 20 años de pobreza, peligro, angustia, dolor y rabia, el mayor de los hermanos Kuzgun decide volver a Estambul para vengar la muerte de su padre y sanar así su dolor y el de su familia. Decidí marcharme de aquí, hasta que después de vivir mucho tiempo lejos, volví hace cinco meses. Número 2. Alas rotas. Canatsis Kuzlar. Esta historia inicia después de la muerte del marido de Nefice. Esta fuerte mujer tiene que encontrar la forma de sacar adelante a sus hijos. Zeynep es la mayor de todos ellos, una joven madura y responsable. Acepta que ahora tiene que ser la mano derecha de su madre. Las dos mujeres siguen adelante para cubrir las necesidades de la familia, a pesar de sus numerosos problemas y dificultades. En su camino se cruza una pareja de hermanos que proviene de un poderoso legado. Zeynep se enamorará de Honor, aunque no es correspondido. Un triángulo amoroso que depara todo tipo de sorpresas. ¿Qué pasa con nosotros, madre? ¿Cuál fue nuestra culpa? ¿Por qué somos diferentes a los otros? Hija, basta, no hagas esto. Tú sabes bien por qué. No hemos podido recuperarnos después de lo de tu padre. Pero sé que muy pronto todo estará muy bien. Anda, solo ten un poco de paciencia. El siguiente paso es buscar comida en la basura. Zemre, cállate. Número 1. Mi mentira más dulce. Benin Tatli Yalanin. Mi mentira más dulce es una serie que se centra en el inesperado romance entre Nehat, un ejecutivo de publicidad y la dueña de una pequeña pastelería llamada Zuna. Nehat tiene una vida muy apacible junto a su hija Kaira. Es padre soltero pues su mujer les abandonó cuando la niña era tan solo un bebé. Así que su padre le hace creer que su madre está en África ayudando a otros niños y que algún día volverá. Un día Nehat busca varios lugares para grabar un anuncio y entra en un café. Allí se encuentra con Zuna y es expulsado al creer esta que es un especulador inmobiliario. Poco después, arrepentida, Zuna acude a casa de Nehat para pedirle perdón durante la celebración del cumpleaños de Kaira. La pequeña se pone muy contenta al verla y su padre, para no decepcionarla, le dice que Zuna es su madre. Sin saber que desde ese momento sus vidas cambian para siempre. ¡Y eso es todo! Espero que les haya gustado mis recomendaciones. No olvides compartir este video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!